No, con naturalidad, lo que pasa es que como se notó una visibilidad un día, como pasó el otro día, por un partido tan importante, de que de golpe la gente ve al que Relata Argentina está dirigiendo el equipo que hace la primera, besamos la atención y atravesó un poco la normalidad del fútbol, pero para mí con mucha normalidad, porque soy un futbolista que hace muchos años dejó de jugar al fútbol y muchos años que empecé a entrenar equipos de fútbol, dirigí muchos equipos en el ascenso y obviamente en paralelo relaté mucho tiempo fútbol en radio y en tela, hasta que bueno, fui progresando en las dos cosas y justo este año Dios me dio la posibilidad y la fortuna de coronar relatando a Argentina la Copa América campeona y a Barraca Central ascendiendo a primera división. Cosas que uno sueñan y que bueno, en tu caso se hicieron realidad y juntas. Rodo, y con respecto a lo que sucedió, ya hay varias novedades de las últimas horas, la confirmación de la dirigencia para que dirijas en el 2022 en la principal categoría y algunos nombres propios como el de Jonathan Blanco y el de justamente el arquero Saracho que fue el que enfrentaste en el último partido. Sí, son las dos primeras incorporaciones y bueno, muy contento que vamos a poder seguir creciendo y soñando con Barracas, progresando a lo largo de su historia, en este caso en primera división, así que muy ilusionado. Y por supuesto te vuelvo a agradecer y ya te liberamos, me quedé enganchado cuando por supuesto estábamos mirando todos esta definición de este segundo ascenso y bueno, te reporteaba la tele y decías algo que sería importante volver a contar, la visibilidad que tuvo, pero el camino fue largo, duro y esto de ser el club que está identificado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino juega a favor y en contra, ¿no? No, en verdad no jugó nunca a favor, pero bueno, era una de las posibilidades que yo tenía de mostrar mi trabajo en el fútbol, porque la gente del fútbol, propiamente dicho, no es la de la opinión pública que consume los medios de comunicación, porque quizá eso es el lado negativo. Y bueno, y tuve la posibilidad de concretarlo, de enfrentar equipos donde los entrenadores rivales en su mayoría siempre felicitaban el funcionamiento de nuestro equipo y eso ha sido una visibilidad muy grande para los clubes del Nacional B, de que vean cómo uno trabaja en el fútbol. Después obviamente no fue bastante mejor y bueno, y eso ya lo vio todo el mundo ante una final frente a Quilmes, un equipo grande, y lograr el ascenso, bueno, ya eso como que se superó una barrera más grande de la esperada para la visibilidad, me estoy refiriendo, ¿no? Así que en ese sentido no tengo nada que reprocharme, al contrario, se concretó y se coronó el sueño máximo cuando uno lo proyectó en la cabeza y tenía intenciones de seguir dirigiendo. Rodolfo, la última, decías, no hay mucho tiempo para descansar, estamos en el medio de las fiestas, ¿cuándo retoman el trabajo? En principio arrancaríamos el 4 de enero y estamos programando ver dónde vamos a ir esta temporada y seguimos negociando para retener jugadores y para incorporar, así que va a ser un desafío muy difícil por los pocos tiempos que hay, por la complejidad de una categoría tan difícil como la primera división, pero bueno, los desafíos, a veces te va mal, otras veces te va bien, casi siempre te va mal, pero creo que la clave es intentarlo y cuando una vez sale bien, disfrutarlo, aunque los tiempos son tan cortos que casi que no se pueden disfrutar, pero en definitiva el desafío de dirigir en la máxima categoría, que cuando uno empezó hace 14 años en la mínima categoría, que fue la primera D, es un poco el camino a recorrer, ¿no? ¿El 2022 dejará en suspenso el periodismo, digo, porque hay cosas muy importantes? Yo nunca hice periodismo, yo solo relaté fútbol por televisión y yo estoy contratado por una cadena que tiene los derechos de la selección y el año pasado relaté la Copa América y he tenido la fortuna de dirigir un equipo que ha logrado el ascenso a la máxima categoría y hoy, en el 2022, tengo la fortuna de dirigir un equipo de primera división en consecuencia, al ser un equipo de primera división va a ser compatible con la posibilidad de relatar una Copa del Mundo porque cuando hay un Mundial no hay torneo de primera división así que ojalá que pueda coronar con las dos cosas como fue este año anterior